Aquí comienza la verdad de la milanesa, con ganas, con entusiasmo, con pasión, con mucho coraje. ¡Póngale música, Ramoncito, dale! Hoy tenemos cuatro temas rápidos, concretos, concisos, para que ustedes los disfruten, lo entiendan y se lleven esta audición de recuerdo y la puedan enviar a toda la gente que ustedes crean conveniente mandarla, ¿correcto? Vamos a hablar de varias cosas. Primero, voy a hablar de una señora que he tenido conversaciones telefónicas en su momento, no tengo nada personal contra ella, absolutamente nada. Es la actual vicepresidente del Partido de la Gente, que preside Edgardo Novik. Me refiero a la doctora, creo que es abogada, Analia Laiño. Bueno, bien, Analia Laiño hace tiempo es funcionaria pública, ¿cómo entró? No sé. Quizás fue concurso, quizás fue acomodo, realmente no lo sé. Lo cierto es que es funcionaria pública. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que un legislador del Partido de la Gente la saca a comisión, la pide a comisión, al lugar donde ésta está trabajando. Bueno, todo correcto, es legal. El legislador tiene hasta cinco personas para sacar a comisión para que vengan a trabajar a su despacho, hacer tareas de ayuda, de asesoramiento al legislador. Todo bien, hasta ahí todo bien. Ahora, yo me pregunto, ¿cuál es el trabajo que realiza la doctora Analia Laiño para el diputado Daniel Peña? Hoy está en comisión con Daniel Peña. Entonces, me pregunto, ¿cuál es el trabajo? Porque el legislador la tiene que pedir y, de hecho, puede pedir a alguien en comisión porque necesita su trabajo, su asesoramiento, su trabajo profesional. Bien, es una abogada, capaz que necesitaba una abogada. Pero yo me pregunto, ¿cuánto está en el despacho? ¿Qué trabajos hace para Daniel Peña? A ver, sinceramente, que me muestren, que hagan público los trabajos que hace para Daniel Peña. ¿Por qué? Porque trabaja para Edgardo Novik. Trabaja políticamente para el Partido de la Gente, para Edgardo Novik. Es la mano derecha de Edgardo Novik. Es la que realiza todos los trabajos en la Corte Electoral Políticos del Partido de la Gente. Ahora, yo pregunto, ¿dónde está? Y está en la televisión. La vemos en la televisión, en los spots publicitarios que hace el Partido de la Gente y Edgardo Novik en la televisión, en las Orelas Centrales. La hemos visto más de una vez, inclusive participando, hablando en imagen con Edgardo. Entonces, ¿para eso se pidió a comisión? ¿Eso es lo que esta señora hace? Y nosotros, los uruguayos, todos, el sistema uruguayo, le paga el salario? Porque el salario se le sigue pagando el lugar donde ella trabaja como funcionaria pública. Yo no sé, a mí me parece que hay un abuso por parte de los pases en comisión. Yo lo hemos dicho muchísimas veces, esto hay que cambiarlo, hay que legislarlo de nuevo. Se tienen que terminar los pases en comisión de una vez por todas. ¿Por qué? Porque los políticos lo usan mal. Porque desvirtúan cuál es el verdadero sentir de un pase a comisión, ¿no? Que debe ser un instrumento imprescindible cuando alguien realmente necesita el trabajo que no puede realizar otra persona de su entorno o de su secretaría. Entonces, recurre a ese pase en comisión, ¿no? Y acá se abusa, se abusa. Es un abuso realmente que ocurre en estas cosas. Como soy reiterativo, perdónenme, pero es el último ejemplo, ocurre con Graciano Pascale, que lo vemos permanentemente, todos los medios de comunicación de Montevideo, y está a comisión en la intendencia de Maldonado, como asesor en comunicación. Y cuando le preguntaron a Antía por qué lo había sacado a comisión, dijo, porque es mi amigo y yo quiero a alguien de confianza, un amigo que me asesore en comunicación. ¿Y cuándo viene a trabajar? Una vez por mes viene a la intendencia de Maldonado. Entonces, nos están tomando el pelo. Bueno, los uruguayos somos los giles de esta película. Esto pasa así, bueno, y es así. Otro tema. Los viajes nuestros de cada día. Viajaron a Panamá tres, seis, siete legisladores. Todos juntos se fueron. Todos juntos. El 12 de junio de este año. Ahora, hace poquito. 12 de junio de este año. Seis días, cinco días, siete días al mismo destino. ¿Cuál es el destino? Panamá. Panamá. ¿Cuál es el motivo de la reunión, de irse, del viaje? Reuniones de comisión de Parlatino, Asamblea Anual y Mesa. Eso dice el motivo. Que yo, en el pedido de informe que tengo, acá me dan el pedido de informe. ¿Quiénes viajaron? Viajó el diputado Jorge Pozzi, el diputado Armando Castaíndevar, el diputado Amin Nifuri, el diputado Pablo González, el diputado Alfredo Asti, el diputado Oscar Groba y el diputado Juan Arraga. ¿Correcto? Viajaron. ¿Cuánto se gastó en este viaje? Y más de 18 mil dólares. Pero, a ver, cuando pregunto me contestan. Ahí, el Uruguay está adherido, pertenece, es parte del Parlatino. Es el Parlamento de América, del Mercosur, el Parlatino. Entonces, tiene que ir, tiene que ir. ¿A qué van? ¿Qué se consigue para el país? ¿Qué consiguió el Parlatino? A ver, que alguien me pregunte este Parlamento del Mercosur. Es un curro, es el viejo y nunca bien ponderado curro para gastar guita, para ganar con los viáticos, para conocer el mundo, para andar por el mundo diciendo que hay un motivo para ellos viajar. Un motivo inexistente, motivo que no sirve para nada para el país y gastan fortuna, 18 mil dólares se gastaron ahora en el Parlatino. Estamos todos locos, la verdad. Perdón, perdón, que yo los envenené así, porque sé que se envenenan, porque sé que muchos de ustedes no tienen un mango. No tienen un mango. O van a tener ahora que cobraron hasta el 10, 12, 15, 17 y después a pelearla. ¿Cuántos miles de uruguayos hay que cobran? No les sirve para nada. Y el 18, 20 están peleando a ver qué hacen, cómo llego a fin de mes. Y muchas veces se meten en un crédito, en un crédito para llegar a fin de mes, para cumplir y llegar a fin de mes. Y el crédito después lo paga en 7, 8, 10, 20 cuotas y una cuotita más y hay que pagarla porque si no pasa el clearing. Y si pasa el clearing no tengo más crédito y si no tengo más crédito soy hombre muerto. Soy hombre muerto. Es la verdad una sentencia, sentencia. Sos hombre muerto, no tenés crédito, no podés llegar a fin de mes, llega el cumpleaños del nene y no podés sacar un crédito o pagar en 5 cuotas el regalito que le compraste. Y así nos están obligando a vivir los uruguayos. Eso es responsabilidad del sistema político uruguayo. El sistema profesional de políticos uruguayos que todos, todos, absolutamente todos los que están sentados en el parlamento saben perfectamente lo que está pasando. Saben que estamos endeudándonos cada vez más y que estamos vacando el presupuesto del país con deuda que contraemos. Y esa es la realidad. Otra de las realidades que hay. Hoy estuve en el Palacio Legislativo. Entonces yo estaba mirando la Cámara y decía, ¿y ese diputado quién es? Y es Pepito. Pero no lo conozco. No, no es el titular. Y ese otro, y es Pepito II. Ah, no me diga. ¿Y es? No, no, es el titular. Nosotros que hoy había sentado en el Parlamento Uruguayo, en una reunión de la Cámara de Diputados, había como seis personas que eran el suplente del titular. Hasta ahí todo bien, cuando no está el titular, ingresa el suplente, se le cita e ingresa. Pero yo le voy ahora a contar la realidad de lo que pasó hoy. Había seis diputados suplentes. ¿Y dónde estaba el titular? En uso de licencia. Licencia para realizar tareas inherentes a la función que cumple como legislador. ¿Saben qué es esto? ¿Qué quiere decir? Que están haciendo algo que supuestamente nos quieren hacer creer, porque nadie controla y se mandan cada payada impresionante, que es algo inherente a la tarea del legislador que tienen. Y eso conlleva a que sigan cobrando el salario. Están en licencia porque están cumpliendo tareas que tienen relación con su banca de legislador, por ser un diputado. ¿Correcto? Entonces, no va a trabajar, supuestamente está en otro lado haciendo algo, supuestamente porque nadie lo controla, y cobra totalmente su salario. Pero vete aquí, que además, ese suplente que ingresó a la cámara, que se sentó, que puso el traste ahí en la cámara, cobra también. Y cobra 9.000 pesos por hoy. Es decir que 6 por 9, 54.000 mangos le pagamos hoy a 6 personas por ir a la cámara en carácter de suplente. Pero el titular cobró otro tanto similar o más todavía por estar fuera del palacio legislativo. Es una joda, no es normal, no es legal, no es moral. Esto no es moral. Son pequeñas cosas que están pasando. Yo cuento esto porque con 54 palos, muchas familias salvan el mes y tienen aire. Mire, acá se lo ponen en el bolsillo a la suplente. Entonces hay una industria del suplente, porque cuando hicieron las listas y son suplentes, le promete dejarlo entrar a la cámara o a las comisiones, que también cobran 9 palos. Puede ser el caso que hoy está reunida una comisión y hay un suplente. Y el titular cobra el salario y el suplente que tuvo que venir a la reunión de la comisión cobra 9 palos por venir. Entonces, entramos a duplicar salarios. Todavía yo voy a hacer un pedido de informe para saber cuántos suplentes entran en el año y cuánto cobra cada suplente y cuánto es la cifra total que nos cobra un suplente por entrar dos o tres horas a una reunión de una comisión o mucho menos, muchísimas veces. Nos roban, nos roban, nos afanan, todo artilugio, todo buscar mecanismos por los cuales engañarnos a todos los uruguayos que les seguimos pagando a una manga de parásitos, de zánganos que están ahí. Y no generalizo, hay gente bien, pero si hay gente bien y sabe además lo que está pasando, aunque ellos no lo hagan, también son zánganos por omisión, digámoslo claro. Porque si está sentado ahí y está viendo que están haciendo una tramoya, denuncia la tramoya. O legila o presenta un proyecto de ley para cambiar esa tramoya que le cuesta en el bolsillo a todos los uruguayos. Y esa es la verdad, esa es la verdad. Yo llego a una conclusión que yo sé que suena muy fuerte en lo que yo digo, muchísimas veces, pero normalmente digo lo que pienso. Y yo pienso que no vivimos en democracia. Y que estas elecciones no son demócratas. Estas elecciones las definen los medios de comunicación. Estas elecciones las definen las encuestas que se hacen truchas. ¿Cómo se va a permitir que dos meses antes de una elección cualquier pelotudo que no sabemos ni cómo hace una encuesta vaya a un canal de televisión, a un informativo de primera línea y diga el partido, el Frente Amplio tiene un 30%, la calle tiene un 24%, Talvi tiene 14%, Manini tiene un 10% y los demás tienen un 1%, 1,5% o 0,9%. ¿De dónde lo sacaron? A mí que me digan realmente de dónde lo sacaron. Me dicen, se hicieron 700 llamadas telefónicas. ¿A quién llamaron? ¿A quién llamaron? ¿A qué departamento llamaron? ¿A qué parte del país? ¿Cuántas llamadas? ¿A qué número llamaron? Vamos a chequear si es verdad, porque no puede ser que alguien diga eso y de una u otra manera directa está influenciando directamente el voto, está definiendo un ganador, está haciendo que la gente tome partido y tome conciencia gracias a los números que... Después me llamé, viste lo que dijo fulano, pierde el Frente Amplio, me dijeron hoy. ¡Qué suerte! Lo dijo fulano en una encuesta en radio no sé cuánto. Pero por favor, esa persona quedó totalmente influenciada porque le dijo que ya se podía hablar de una derrota del Frente Amplio. Son operaciones, a mí no me vengan a hablar. No me vengan a hablar. En este país hay que legislar y prohibir que las encuestas salgan a luz en los medios de comunicación. Terminemos de una vez. Todo se manipula, todo se dice, se hace. No es así. Así no se puede. No estamos en democracia. Y yo voy a poner ahora, ya para terminar el programa de hoy, voy a poner a un señor español que tiene 83 años y que le hacen una nota casual y dice exactamente lo mismo que digo yo. Esto no es democracia, acá las elecciones las ganan en un programa de televisión. Escúchenlo porque es muy, pero muy interesante. Escúchenlo. No hay democracia en España, pero fuera tampoco. Fuera tampoco. ¿Dónde está la democracia? Es que la gente está loca. No, es que está manipulada. La opinión pública no es la opinión pública. No es el resultado del pensamiento reflexivo de la gente. Y eso pasa por dos razones. Una, porque no estamos en general educados para pensar eso que exigía yo antes del pensamiento propio, del pensamiento crítico. La gente no razona, no piensa. Ahora mismo, frente a unas elecciones, la gente no piensa. No hace una razón, no hace un análisis, un estudio racional de decir esto es mejor, esto es peor. No. Se hace sobre todo por razones viscerales, por las características del que habla, por la voz que tiene, por las mentiras que cuenta y se aceptan, etc. Esa es una razón. Y la otra es que el poder existente, que hoy es el poder económico, el poder exigente, domina los medios de información. E inculca a la gente las ideas por los medios de información. La gente hoy juzga sobre todo por lo que ve en televisión o por lo que leen los periódicos. Pero sobre todo por lo que ve en televisión. Y vota según lo que ve y lo que le dicen en televisión. Y no piensa para nada en lo que le oculta. De modo que en parte porque no se está formado para ser verdaderos ciudadanos conscientes. Y en parte porque además de eso, todo a lo largo de nuestra vida, ese control del pensamiento propio se mantiene. Como se sigue, no educándonos, sino condicionándonos a lo largo de la vida, pues claro, resulta que el poder manipula y crea una opinión. Lo que llaman opinión pública es una opinión mediática. Una opinión creada por la educación y por los medios. Ambas cosas interesadas en lo que interesa al poder. Porque el poder controla la educación y el poder controla los medios. Nada más. Brillante, ¿no? La verdad, brillante. Este caballero español con ochenta y pico de años que la tiene clara. Y fíjense, pasa en España y él lo dice de entrada, pasa en el mundo. Esto pasa en el mundo, en todas partes del mundo. Hay un poder económico, un poder económico, que es el que manda. Manda en nuestras vidas. Decide nuestro futuro. Decide que nuestros hijos se tomen en un avión, se vayan y partan y destrozan una familia. Porque yo sé muy bien lo que es perder un hijo en vida. Perderlo porque se tomó el avión y ya lloré dos veces. Y sigo llorando y lloré en el aeropuerto después de abrazar y besar a un hijo cuando el hijo toma el camino de irse al exterior porque acá no encuentra su futuro. Yo lo he sufrido y lo sigo sufriendo. Hace quince años que tengo un hijo en España que se tomó esa resolución y nunca olvidaré lo que fue aquel día que fui a llevarlo al aeropuerto y que se tomó el avión y que yo no sabía si iba a volver o no iba a volver. Y no volvió, no volvió y no vuelve más. Ya tiene un hijo que es un nieto español, que tiene ya unos cuantos años y no piensa en volver. No piensa en volver y me dice por qué y tiene razón. A un país como Uruguay no pueden vivir. Los jóvenes están acá limitados absolutamente, absolutamente limitados a no conseguir un empleo, a estudiar y que no puedan encontrar en su profesión el lugar que les permita vivir dignamente. Ganar un dinero legalmente, honradamente para poder vivir como la gente. Entonces se van, se van. Y yo personalmente que he vivido en el exterior, con Mirta vivimos en el exterior, nadie nos puede contar cuáles son las diferencias. Nadie. Son monumentales. Monumentales. Porque en un país de primer mundo, un matrimonio joven como nosotros, cuando nos fuimos y estuvimos y no tan jóvenes, trabajábamos los dos como obreros, como obreros, ganando 4.25 la hora cada uno. Y con 8.50 la hora, una semana de lo que ganábamos nos daba para pagar la renta de nuestro apartamento, los gastos que ocasionaba el mismo. Otra semana nos daba para pagar todo el mes de comida, de supermercado, el surtido de supermercado de todo el mes. Y nos daba también para la cuota del auto, cero kilómetro, que habíamos podido acceder pagando simplemente una cuota y a sola firma. Y las otras dos semanas que trabajábamos, que trabajábamos mucho, porque trabajábamos en un trabajo y después salíamos a limpiar casas, a cuidar chicos, hacer un montón de trabajos, acomodar autos en un hotel, tantas cosas así, que era como una changa extra al trabajo que teníamos fijo. ¿No? Fijo. ¿No? Que ganábamos 700, 800, 1000 dólares por semana cada uno. Era mucha plata. Y teníamos dos semanas que podíamos guardar, que podíamos ahorrar o podíamos disfrutar la vida. Y no nos costaba nada y teníamos la plata para hacer un crucero a Bahamas porque vivíamos en Miami. O no nos costaba absolutamente nada agarrar el auto, hacer 400 kilómetros y ir a los parques de Disney. Nada nos contaba o ir a Fort Lauderley o ir a distintos centros turísticos, nada. Era facilísimo. Teníamos la plata, trabajábamos. Lo único que hacíamos era trabajar. Y acá, por más que trabajes y trabajes y te mates y trabajes y trabajes, no te da. Nunca te da. Estamos cada vez peor, cada vez peor. Acá todo sale el doble o el triple del primer mundo. No podemos creer que acá lo que salen los automóviles, que cada automóvil tenga un 40, un 45% del precio de venta, que sean impuestos. Que sean impuestos. Es una locura. Nadie se da cuenta que es una locura lo que sale de caro el Uruguay. No se puede vivir. Encarecieron al Uruguay de una forma increíble para recaudar. Recaudar. Y piensan solo en eso. Hoy estaban votando en el Parlamento multas de tránsito a los peatones. Pero no el peatón que comete una irregulidad. No, el peatón que cruza la calle mirando el celular. Y estuvieron dos horas en el Parlamento hablando y discutiendo de la multa que hay. Quieren recaudar. Nada más que recaudar. ¿Cómo le van a cobrar una multa a un peatón? Ese peatón es un indigente. Ese peatón es una persona que no tiene un mango. Ese peatón es un estudiante, una niña de 15 años que pasa con la mochila. ¿Cómo le van a cobrar la multa a un peatón? Están locos, no saben nada. Nada saben. Estuvieron cuantos años con la guerra de las patentes. Yo mismo, yo mismo, elaboré un proyecto de ley que era fantástico. Era no cobrar más la patente. Yo mismo, y no lo inventé. Lo copié de Estados Unidos y lo adecué al Uruguay. ¿Para qué cobrar patente? La patente se tiene que cobrar en la nasta, en el precio de la nasta, y no cobrar más patente. ¿Saben todo lo que se elimina? Primero, es justo. Porque el que más anda, más nasta hecha, más paga de patente. La patente tiene que estar incluida en el litro de nasta. Y no hay ni que subir la nasta, porque es un porcentaje mínimo que se cubriría el total de lo que recaudan las 19 intendencias departamentales del país. Con un pequeño porcentaje de lo que sale la nasta, que el 50% es impuesto. Entonces, el que más anda, más paga. El que menos anda, menos paga. Y el que no anda, no paga. Más justo que eso, ¿quieren? El que más transita a la calle, rompe la calle, porque ese es el criterio, es el que más paga porque más litro de nasta hecha. Y vos la estás pagando la patente cada vez que llenás el tanque de nasta o pones nasta en tu vehículo, en tu moto, en tu auto, en tu camión. Es así de sencillo. Y además se elimina la morosidad que tienen las intendencias, que no pueden cobrar la patente de un montón de autos. Hay morosidades de hasta el 30% en algunas intendencias. Y esa morosidad lleva a que haya que contratar, y contratan y terciarizan, abogados, contadores, escribanos, para hacer embargos. Estamos todos locos. Y cuando lo propuse, me dijeron, sí, bueno, pero ya tenemos todo arreglado en el gobierno de Mujica. Es buenísimo eso, va, si hubiera venido antes. Y no lo hacen. No lo hacen porque no hay voluntad política. Para nada hay voluntad política acá. Solo hay voluntad política para seguir robando la plata, para seguir siendo parásitos, para seguir siendo garrapatas humanas que nos chupan la sangre a todos los uruguayos. Estoy cansado, muy cansado, pero seguiré luchando. Voy a seguir luchando, como siempre, hasta el final, tratando de que cambie, que haya voluntad política y que los uruguayos puedan, como pueden hacerlo, vivir muchísimo mejor de los que viven. Vivir dignamente. Llegar a fin de mes, lo único que pedimos los uruguayos, la mayoría de los uruguayos, los uruguayos piden llegar a fin de mes dignamente. No tener que vivir como estamos viviendo. Ellos viven bárbaros. Yo estuve en el Palacio Hoy, toda alfombra, toda alfombra por todos lados. Calefacción que te tenías que sacar la campera del calor que tenías ahí adentro. Todo lujo, todo lujo. Aires acondicionados, teléfonos, computadoras, fotocopiadoras. Todo, todo tenés, todo. Hermosos secretarias, secretarios, todo fantástico. Había tres personas ahí que estaban sentados que... ¿Qué hacen? ¿Y saben lo que hacen? Son los que les sirven el café y el agua gratis a los legisladores. Tres personas, por piso. Estaban ahí esperando que un legislador no me trae café, no me trae agua. No, para, hermano, para, hermano. Hay muchos que se están cagando de hambre en este país, de frío, hoy mismo. Se están cagando de frío ahí afuera, en situación de calle. Dos mil personas en situación de calle. Déjense de joder. Déjense de joder de una vez por todas y póngase las pilas. Cambien esto de una buena vez porque esto no da para más. Esto no da para más. Y ustedes, estimados compatriotas, uruguayos, vecinos, llámenlo como quieran. Si quieren, les digo compañero también. No les tengo miedo de decir compañero. Tomen conciencia de la realidad. Tomen conciencia. La única arma que tenemos en la mano, la única arma que nos dejan esta manga de sinvergüenza, es el voto. Entonces, estudienlo, piénsenlo, analícenlo. No voten encuestas. No voten gente que te viene a decir que es muy bueno, como dice Cucuito en la calle. Lo escuchaba ahí diciendo, la alternancia en el poder es lo mejor, el resto es dictadura. Déjate de joder, Luisito. Déjate de joder, en serio. No me rompes las pelotas. ¿Está? Así te lo digo. No me jodas más. Ver al pelotudo de Daniel Martínez haciendo bailecitos con la vicepresidenta. Moviendo el culo y dándose la cadera contra la cadera, bailando, mientras se están cagando de hambre. Hay 180.000 uruguayos buscando empleo, hijos de mil putas, y vos bailando ahí, arriba de un tablado. Déjate de joder. Ponés cara de preocupado y decís lo que vas a hacer si sos presidente para cambiar la miseria que están viviendo los uruguayos. Déjate de joder, loco. Chau. ¿Cómo puede mi pueblo tenerte en tu guante? Todo el mundo lo roba y él sigue feliz. Dicen que hay unos males que son los causantes de la cerdas ladrones que viven aquí. Elegimos a un grupo de gente importante que prometen el cambio para nuestra nación. Mientras que hacen la ley se reparten campantes, los contratos esperando su comisión. Roba el blanco, roba el verde, roba el rojo y el azul. ¿De dónde sacan los fondos? Pagan a César Curú. Con razón no pasa nada, no prestamos atención. Solo escándalo del signo, lo olvidamos con un gol. En la selección de fútbol, para el mundial clasificar.